La Tanito, que ese es un hombre artístico, pero su nombre de pila es Sergio Verdusco, pues, fíjense que utilizó para una de sus rutinas de chistes a Devani Escobar, esta chica que estuvo desaparecida y días después fue hallada muerta. Entonces, ha causado tanto escosor, yo también pienso que no se debe de hacer esas cosas. Entonces, ha causado tal indignación que hasta los papás de Devani Escobar ya han dicho que procederán legalmente contra el payaso. Ahí estábamos viendo justamente la rutina y, como repito, pues, utilizó la muerte de Devani para hacer un chiste en donde dice que, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? le pregunta a la gente. Y dice, ahogada en Monterrey donde no hay agua. Qué mal gusto, porque te voy a decir, yo estábamos platicando hace rato en maquillaje, hay chistes de humor negro, pero usar un caso que fue muy doloroso, que hay unos padres que perdieron a su hija, que igual que ya lo había hecho con la guardería a veces, que no aprendió la lección, que no entendió que hay cosas con las que no se puede jugar y que no dan risa, porque si Devani fuera de su familia, no le hubiera gustado que hicieran ese chiste. No, y aparte, Sergio, Sergio Verdusco es papá, entonces yo no entiendo. O sea, cuando eres papá, no debes de permitir, yo entiendo, es comedia, él no mató a Devani, él no tuvo nada que ver, pero el burlar se lastima. Puedes hacer chistes de cosas genéricas, pienso yo, que puedan ser crueles o de humor negro, pero no le pones nombre y apellido, no lo sitúas en un panorama en México de algo que es tan sensible y que acaba de suceder. ¿Para qué dijo el nombre? Si lo hubiera dicho como genérico y aún así me parece de mal gusto, pero creo que sí debe reconsiderar el tipo de comedia. Y todavía al final dice, y no lo vayan a subir porque ya ven que me meten en líos, pues es casi la orden de súbanlo, ¿no? Y pues tendrá que salir y dar la cara. Yo le mandé un mensaje a Plátano, digo, oye, yo creo que tienes que salir inmediatamente a ofrecer una disculpa. Y luego ya le va a tocar hasta demanda porque los padres piensan, como dijo Alex, demanda.